El día de hoy vamos a estar preparando un delicioso batido, este batido yo lo preparo por las mañanas y lo tomo dos veces al día y ahorita les voy a decir para que me sirve, vamos a poner este por aquí dos cucharadas de linaza esta linaza la vamos a lavar muy bien, perfectamente, le vamos a poner agua ahorita aquí, la vamos a llevar a lavar y la vamos a escurrir y de ahí la vamos a regresar aquí mismo y la vamos a hidratar Hemos lavado muy bien la linaza, aquí la tenemos ya perfectamente lavada, la vamos a volver a poner aquí y ahora la vamos a hidratar, le vamos a poner un poquito de leche de almendras así está bien, ahí la dejamos, la leche que estoy utilizando es del número 30 ahora lo que sigue, por aquí tenemos ya nuestra linaza ya hidratada, la vamos a poner aquí en la licuadora ya cuando suelte un como gelcito pues ya quiere decir que ya está hidratada vamos a poner un pedacito de cúrcuma un plátano también vamos a poner por aquí dos tacitas de leche vamos a poner unas fresas, por aquí ponemos unas fresas, las fresas las tenemos congeladas ponemos una cucharada de miel, este batido a mí me sirve, me ayuda a desinflamarme mucho ya que yo padezco de tiroides y retengo muchos líquidos entonces este batido a mí me ayuda mucho, pueden calarlo ustedes también a ver si también por ahí les funciona, a mí me funciona muy bien por ahí enseguida les voy a estar mostrando otros batidos, otros jugos que por ahí también me ayudan mucho con la tiroides que yo tengo ahí luego a veces manezco muy hinchada y pues esto me ayuda también muy bien me siento muy bien, me da energía ya que con las personas que padecemos de tiroides pues nos falta mucha energía y yo luego ando preparando mis batidos, mis jugos y este es uno de ellos, por aquí con mucho gusto se los comparto ahora lo que sigue vamos a licuarlo muy bien listo, por aquí ya ha quedado este molido, ahora vamos a servirlo así es como ha quedado, a mí me ayuda mucho por ahí, pueden probarlo también a ver si les ayuda ojalá que sí porque las personas que padecemos de tiroides pues sí, a veces tenemos muchos problemas muy cansados, inflamados, luego a veces así nos sentimos yo así me siento, no sé por ahí ustedes, la persona que tenga por ahí tiroides le ayuda este batido, espero que sí les ayude como a mí también me ayuda mucho te digo, me lo tomo dos veces al día en la mañana me lo tomo en ayunas y en la tarde antes de ir a acostarme pues me lo tomo y pues me cae muy bien a mí por ahí con mucho gusto les comparto mi batido que a mí me ayuda mucho muchas gracias por visitarnos y nos miramos en el siguiente video muchas gracias